No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Estoy perdiendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por no quedarte Miénteme que aún me quieres y sin reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana si, puedes marcharte sin pensar en mi Para borrarme de una vez de tu vida Seré un adiós sin despedida Mañana si, cuando despiertes ya me estés aquí Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche Miénteme que aún me quieres y sin reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana si, puedes marcharte sin pensar en mi Para borrarme de una vez de tu vida Seré un adiós sin despedida Mañana si, cuando despiertes ya me estés aquí Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche 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 Música No, siempre dices que no, que no te hago falta Y siempre soy el pañuelo que seca tus lágrimas No, siempre dices que no, que no soy tu amigo Y solo vive y sientes lo ser cuando estás conmigo Acuérdate, a quien encuentra siempre que llama Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, en que hongo descarga tus penas Acuérdate, de quien hace suyo tus problemas Acuérdate, a quien encuentra siempre que llama Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, en que hongo descarga tus penas Acuérdate, de quien hace suyo tus problemas No, siempre dices que no, que no soy sincero No, siempre dices que no, que no soy tu amigo Y solo vive y sientes lo ser cuando estás conmigo Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, en que hongo descarga tus penas Acuérdate, de quien hace suyo tus problemas Acuérdate, a quien encuentra siempre que llama Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, en que hongo descarga tus penas Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, de cada madrugada ¡Gracias! 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 ¿Qué debo hacer si he visto en tus pupilas, en el llanto que no quise contemplar? ¿Qué debo hacer si crees que te faltaba? Te juro que no fue con intención ¿Qué debo hacer? No quiero que tus ojos Te muestren la tristeza de un dolor ¿Qué debo hacer si sabes que te quiero? Y ese lamento lo quiero detener Aquellas lágrimas que brotan sin cesar En blancas rosas se convierten en alcohol Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si he visto en tus pupilas? Y el llanto que no quise contemplar ¿Qué debo hacer si crees que te faltaba? Te juro que no fue con intención ¿Qué debo hacer? No quiero que tus ojos Te muestren la tristeza de un dolor ¿Qué debo hacer si sabes que te quiero? Y ese lamento lo quiero detener Aquellas lágrimas que brotan sin cesar En blancas rosas se convierten en alcohol Con mi pañuelo he querido recoger Y para verte sonreír ¿Qué debo hacer? Y para verte sonreír, ¿qué debo hacer? Yo tengo miedo de mi secreto, que ya no sé guardar De nada vale tanta esperanza, si no te puedo amar Estoy aquí y estoy sufriendo, por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa, si mi pena me devora Para ti es igual, y me haces tanto mal Oye, ya sé que tú dijiste, que no era yo Y que dentro de ti tomó, por mi murió Que ya no quieres más saber de mí Oye, si alguna vez tú sientes, ganas de volver Recuerda que al pensar en mí, y en mi querer Estaré siempre aquí, con mi sufrir Ven, que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me haga sufrir Ven, que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mi una eternidad No me haga sufrir Oye Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo, y que dentro de ti tomó, por mi murió Que ya no quieres más saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes, ganas de volver Recuerda que al pensar en mí, y en mi querer Estaré siempre aquí, y estaré siempre aquí, con mi sufrir Ven Que tanta esperanza se me da Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me haga sufrir Ven, que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mi una eternidad No me haga sufrir 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 El perfume aquella noche se quedó dentro de mí La mirada que me daba, me invitaba a compartir Hace mucho tiempo de eso, todavía pienso en ti Yo nunca pude olvidarme de ese día tan feliz Una mesa, una copa, una flor en el jarrón Tu mirada, tu sonrisa, tu perfume embriagador Te contemplo muy de cerca, con recelo y con pasión Y tengo que hacerte mía, con todo mi corazón Porque eres linda, quisiera que llegue el día de mi vida En que te lleve al altar mi reina mía Y ante Dios juremos amor, pluma de miel, solo tú y yo Que no haya nadie, que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor, aquella noche me embriagó Porque eres linda, quisiera que llegue el día de mi vida En que te lleve al altar mi reina mía Y ante Dios juremos amor, pluma de miel, solo tú y yo Y ante Dios juremos amor, pluma de miel, solo tú y yo Que no haya nadie, que quiera destruir algo tan lindo Porque eres linda, quisieras que llegue el día de mi vida En que te lleve al altar mi reina mía Y ante Dios su hermosa amor, luna de miel, solo a ti y yo Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Y es el niño cuando viene al mundo llora Que es el ave que perdió su nido llora Que es el ciego que quisiera y no puede ver al mundo brillar Que es el hambriento que un verdugo le niega un pedazo de pan Que es el hombre que se va a su amada llora Que es el hijo que se muere su madre llora Que es el enfermo que perdió la esperanza de volver a sanar Que es el hombre que es el hombre que se va a su amor Su fe y su libertad ¿Qué sentirán aquellos que ríen cuando miran A lo humilde que él? Lo escupen y lo humillan Y luego lo maltratan Peor que a un animal Eso es lo que no entiendo Que divino supremo quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites? Mis míos y somos todos del mismo material Yo soy de carne y hueso Y llevo aquí en mi pecho también un corazón Que creo que la sangre que corre por mis venas No es de otro color Y oculto al ignorante Que olvida que su madre lo tuvo con dolor ¿O acaso es que se olvida Que Dios aquí por todos Su sangre derramó ¿Qué sentirán aquellos que ríen cuando miran A lo humilde de caer? Lo escupen y lo humillan Y luego lo maltratan Peor que a un animal Eso es lo que no entiendo Que al divino supremo quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites? ¿O acaso es que se olvida Que Dios aquí por todos Su sangre derramó No es de otro tan Mañana hallarán mi puerta abierta Mi cuerpo caído donde esté Y mis ojos igual que si te vieran Clavados en tu foto en la pared Primero pensarán si estoy dormido Se acercarán un poco para ver Y allí verán un sobre a tu nombre Y dentro un papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo créeme Sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre siempre muy feliz Perdóname, te quiero Música La gente pensarán seguramente Pobre chico que infeliz tuvo que ser Algunos te echarán a ti la culpa Pero no es cierto yo me lo busqué Un día si la vida te hace daño Y te sientes que no sabes lo que hacer Si nadie te sirve de consuelo Recuerda este papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo créeme Sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre siempre muy feliz Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Te quiero Perdóname, te quiero Ella temblaba en mis manos Era su primera fe Ella se llamaba Marta Y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quieres Hijo de los dos Ella me clavó una espina Y me dio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Y Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Y Dios Fue una nube que en el cielo El viento destino Fue esa muerte Por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre Me escribió una carta Que todo lo olvidó Ella me clavó una espina Y me dio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Y Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Y Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta A medianoche quiero ver si tú me quieres Cuando a tu puerta yo me hendile tus placeres A medianoche te despierto para hablarte Aunque tú sabes que tan solo quiero amarte A medianoche yo te pido un solo beso Un solo beso, solamente un solo beso A medianoche cabalgamos en un cielo En un caballo hecho de amor, hecho de fuego Así tú y yo, cada noche tú y yo Así tú y yo entendemos el amor Así tú y yo, cada noche tú y yo Así tú y yo, entendemos el amor A medianoche te despierto para hablarte Aunque tú sabes que tan solo quiero amarte A medianoche yo te pido un solo beso Un solo beso, solamente un solo beso A medianoche yo te despierto para hablarte A medianoche cabalgamos en un cielo En un caballo, en un caballo hecho de amor, hecho de fuego Así tú y yo, cada noche tú y yo Así tú y yo, entendemos el amor Así tú y yo, cada noche tú y yo Así tú y yo, entendemos el amor 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 a separar, jamás será igual, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz, a ver qué están en los violines, esta noche pago yo, que sirvan el mejor mío, voy a brindar por tu amor, que sirvan el mejor mío, voy a brindar por tu amor. Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname, tú sabes que te extraño si no estás, amor perdóname, la vida se ha empeñado en destruir, nuestra felicidad, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz, a ver qué están en los violines, esta noche pago yo, que sirvan el mejor mío, voy a brindar por tu amor, que sirvan el mejor mío, voy a brindar por tu amor. Tu sabes que me muero por tu amor, amor perdóname, tú sabes que te extraño si no estás, jamás. Amor perdóname, la vida si no llegas de parar, jamás será igual, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz, a ver qué están en los violines, esta noche pago yo, que sirvan el mejor mío, voy a brindar por tu amor, que sirvan el mejor mío, voy a brindar por tu amor. Gracias. 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 Quisiera decirte cosas, que nacen del corazón, estando a tu lado siento que no puedo, tengo miedo. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Te lo juro vida mía, no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Quiero gritar que soy feliz Esta es la primera vez que me enamoro de verdad No quisiera separarme de tu vida nunca más No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti Mi desesperación me deja un gran dolor Sin tu cariño yo no sé vivir Tus ojos me dan ternura Tus labios me hacen soñar Quisiera tenerte siempre Para amarte y adorarte Esta es la primera vez que me enamoro de verdad Te lo juro vida mía, no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Quiero gritar que soy feliz Esta es la primera vez que me enamoro de verdad No quisiera separarme de tu vida nunca más No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Mi desesperación me deja un gran dolor Sin tu cariño yo no sé vivir Quiero decirte cosas Que nacen que nacen del corazón Que nacen del corazón Estando a tu lado siento Que no puedo Tengo miedo Esta es la primera vez que me enamoro de verdad No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Te lo juro vida mía, no me lo puedo explicar No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti Quiero gritar que soy feliz Esta es la primera vez que me enamoro de verdad No quisiera separarme de tu vida nunca más No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti Mi desesperación me deja un gran dolor Sin tu cariño yo no sé vivir Sin tu cariño yo no sé vivir Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Cuando sepa la verdad Cuando sientas que a tu lado Ya no puedo continuar Se negó mi corazón A querer tibol que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente y sin su amor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui Hacer lo que antes fui He querido renunciar Y quedarme junto a ti Pero quiero que te entiendas Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente y sin su amor La vida es diferente y sin su amor Yo no puedo vivir Con ella tengo ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui 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 No era pasión No pidas más perdón Porque lo quieres pagar todo con llorar Si con lágrimas no lo vas a remediar Y sé que el perdón no te hará cambiar Tu vida Yo sé que será imposible Yo sé que será imposible de olvidar Y borrar Los momentos Llenos de felicidad Y sé que sufrirás mucho por tu error Por tu error No pidas más perdón Siempre lo que hiciste pagar todo con llorar Queriendo con tu llanto ocultar la verdad Y sé que nunca vas a cambiar Tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Yo sé que será imposible de olvidar Y borrar Y borrar Los momentos Llenos de felicidad Y sé que sufrirás mucho por tu error Por tu error No pidas más perdón Siempre lo que hiciste pagar todo con llorar Queriendo con tu llanto ocultar la verdad Y sé que nunca vas a cambiar Tu vida 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 sin razones y unos años sin valor. Mi acostumbre a tus besos y a tu piel, color de miel, a la espina de tu cuerpo, a tu risa, a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se mueve y hierra, que me abraza y emplea sus ramas, que ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas a morir, algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas a morir. Te vas, amor, pero te quieras, ¿por qué formas? Yo estoy de mí, en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana, al despertar, no hallaré, aquí en Nayapa, y en su sitio habrá un vacío, algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas a morir. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo.